Voy a hacer este video para tratar de mostrarles cómo hago una pieza en X, de las que están los ejercicios hechos un par. Vamos a hacer la pieza 6, que es súper simple, son solo un par de operaciones. Y nada, básicamente lo primero es determinar dónde se van a intersectar los planos del origen del modelo. Que en este es muy fácil definirlo y es ese plano. Entonces, el plano central de la intersección sería ese punto, sería el cero, que sería exactamente la mitad de acá. ¿Por qué? Porque yo voy a dibujar esta pieza, bueno, en realidad voy a dibujar todo el contorno de la figura para poder tenerlo totalmente restringido, que se puede después parametrizar. Y voy a extruir desde el centro, tanto esta medida como esta, que sería la altura, ¿dónde está? Que es 46, ¿ok? Entonces el 46 y el 16 va a ser simétrico. Ya, entonces de un croquis vamos a sacar las dos operaciones madre, que son las dos extrusiones, que serían esta y esta, y después redondeo. Y perforación, y ya está. Sería todo, sería croquis 1, extrusión 2, extrusión 3, redondeo 4 y perforación 5. Y con 5 operaciones vamos a tener esta pieza, a ver si no me equivoco. Ya, pues ya, entonces nos vamos a en X, vamos a modelo, seleccionamos la carpeta, ¿cierto? Pa, pa, pa. Me voy a elementos recientes y... ¿dónde era esto? En modelado. Aquí. Vamos a poner pieza 6DD, porque es la mía. Ok. Entonces lo que les decía, ¿dónde vamos a empezar a hacer? En X, Y, que sería acá. Para poder dibujar la vista de planta. Ok, entonces nos vamos a croquis. X, Y, que ya está ahí. Pum. Acepto con el central. Ahora, perfil. Y vamos a dibujar... Ah, no, perdón, perdón, perdón. Primero, circunferencia, que es la que nos va a definir el centro del dibujo. Y acá hay algo que a mí me pasa mucho, y yo tengo que se ocupar muy bien en el SOLIDWORKS y el tema de selección de puntos. Que por lo menos ahora no hay nada, entonces es muy fácil seleccionar el centro, que ahí dice. ¿Cuál voy a seleccionar? Punto sistema de coordenadas de datum. Pero cuando hay más puntos, ya tiende a generar errores. Entonces, yo normalmente los voy seleccionando desde la lista. Que la saco con clic derecho. Y saco la lista. Ahí tengo el primero, ¿cierto? Vamos a darle el diámetro interior. 65. Ok. Ahora hacemos el de afuera. Que podríamos hacerlo tanto con... ¿Cómo se llama esta? Con curva desfasada. O le damos la... La cota del diámetro. Yo prefiero hacer exactamente lo mismo que está en el plano. Sin... Sin cambiar nada. A ver, ¿qué pasó? Enter. Y sí. ¿Por qué? Porque así yo después, cuando tengo el dibujo listo, yo reviso y reviso estas medidas. Entonces, si tengo una cota de curva desfasada, puede tener la diferencia acá. Y ahí ya tengo que empezar a pensar. Y una de las cosas que hay que tratar de hacer es que el que va a leer el plano o va a leer la pieza, no tenga que pensar. Sino que sea literal. Por lo menos eso he aprendido yo. No sé si... Si es así en todos los casos. Entonces, otra cosa que hacemos... Ahora voy a hacer la otra pieza, que es esta. Y esta sí la voy a hacer con... Probablemente con... Curva desfasada. Paralel espesor. O... O no. Quizás no. Quizás no lo haga. Entonces, ahora voy a ocupar las relaciones. Voy a hacer que esto sea simétrico. Vamos a agarrar estas dos. Y que sea simétrico con el centro. Pero para eso... Tenemos que ir a... Restricciones geométricas. Ah, no. Perdón. Es hacer simétrico. Que es otra restricción. Es convertir en simétrico. Entonces, ¿qué voy a hacer? Selecciono mi primera cara. O sea, mi primera arista o línea. Y la segunda. Que son simétricas. ¿Y en relación a qué? A mi eje Y. Que es el centro. De mi dibujo. ¿Ves? Ahí me va a preguntar. Eje vertical del croquis o eje Y. Eje Y. Siempre al cero de la pieza. O sea, de todo el dibujo. Ya. Entonces, tenemos eso. Tenemos... Bueno, aquí nos acota el centro de la perforación. Y... Serían 35. 35. Y... Entonces, ¿qué puedo hacer acá? Pongo para dejarlo medio parametrizado en relación al rondeo. ¿Qué puedo hacer? Puedo hacer una línea. Transformarla en guía. Y ahora acoto. ¿Por qué? Para mantener las cotas del dibujo. Vamos aquí. 50. Y ahora acoto esta. Que también es 50. Ok. No, perdón, perdón. 50 es... 20. 73. O puedo... Claro. Puedo agregar el radio solamente. Vamos a borrar esa. Aceptar. Voy a acotar solamente el 23 de aquí. Que es el radio de la perforación. Ahí sí. Ya. Ahora. Voy a sacar. Las dos líneas. Y este aquí. Ahora sí podemos hacer una simetría. Curva. Línea. Oh, no me deja. Maricón. Línea central. Ahora sí. Sistema ahí. Tenemos mi simetría. Aceptar. Ahora voy a acotarla. 23. Y ahora corto. Que esto. Podemos hacerlo o no podemos. O sea, si queremos lo hacemos. Porque después podemos seleccionar. Todo el área. Que esté. Inscrito en las líneas. Por ahora lo voy a dejar así. Para no tomar más tiempo. Voy a hacerlo más rápido. Te vas a dar. 23. 35. 23. 35. De aquí. Que es el centro. Acá. 23. 50. Ya. Ya tenemos el centro. ¿Cierto? Del dibujo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ahora vamos a dibujar acá. ¿Y cuál es la pieza que manda todo esto? Es ese punto. Que es la medida más extrema del dibujo. Que tendría siendo esta circunferencia. Este centro. Que está a 100 del 0. Y tangencial con 57. ¿Ok? Entonces vamos a poner esas dos cotas. Que hacemos una circunferencia. De radio 20. O sea, perdón. De diámetro. Diámetro 20, ¿cierto? No, radio 20. Esos 40. Vamos a hacer la cota radial o la cota. De diámetro. Y cerramos. Y ya estamos. Ahora vamos a darle el 100. ¿Cierto? Que sería esto. No. Esta no es. Vamos al 0. Que siempre me interesa que sea el 0. A esa. Al centro correcto. 100. ¿Listo? ¿Ok? Sí. Y ahora vamos a la tangente. Sería tangencial. Punto de tangencia. Al. 0 nuevamente. Si no me equivoco. Vamos a tirarlo acá. Vamos a tirarlo aquí. Este era 57. Ya está. Entonces ya tenemos. Nuestra figura ahí. Entonces ahora. Tenemos que sacar estas dos. Y tener el ángulo. Que es básicamente hacer una línea tangencial. Que he hecho acá con 56. Sería. Ahí cortamos y eso. Ya. Vamos a hacer la de 40. Que podemos. Ah, perdón. Voy a dibujar el centro de esta. Pub. Sketch. 0. 10. 16. Aquí podemos. Dibujar de nuevo. Otra circunferencia. Y tenerla acá. O la podemos copiar. Con. Una figura patrón. Que puede ser lineal. Nada. A ver. Hagamos lo simple. Vamos. Acá. Acá. Tenemos. Esta. Y esta. Que son. Vamos. Son. Ah, no me deja. ¿Por qué no me deja? Voy a. Restricciones. Que sean. Iguales. Esta. Con esta. Perdón. Esa. Con esa. Ahí están iguales. Ahora necesito que estos. Sean. Estén en el mismo. El mismo punto. Y eso. ¿Cómo lo hago? No tengo idea. No me acuerdo. En realidad no sé cómo se hace acá. Ok. Debería ser horizontal. Debería. Pincho S. No. Aquí le voy a tirar una línea. No sé cómo se hace. ¿Verdad? No. En solid sería solamente seleccionar los dos puntos. Y alinear. Horizontalmente. Acá. Idea. Entonces voy a ocupar esta línea paralela a horizontalidad. Que no sé cómo se hace. Es más fácil. Perdón. Y así. Tengo mi cota también. Al mismo tiempo me da la cota. 40. Ok. Ready. Ya está. Entonces. Nos queda. Esto que se lo podríamos haber dado claro con. Bueno. Pero vamos a hacer. Esta línea. Y esta. Y ya. Ya vamos. Estamos casi listos. Una línea entonces. Horizontal. ¿Cierto? Horizontal. La siguiente. Horizontal. Ahora. Un poco más acá. Y esta de acá. Que debería ir. 156. Creo que era. 156. Y acá. Con este. Tangente. Y ya está. Entonces ahora. Este. Con este. Tangente también. Este. Con este. Tangente. Y ya vamos terminando. Ahora voy a empezar a borrar. Lo que no me sirve. Que sería. Esto. 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 Tampoco me sirve. Dejemos largo. Ahí igual. Para que tenga la. Esta. Y esto. Ya. Entonces. Ya va tomando forma. A ver. Comparemoslo con el dibujo. Tenemos ahí. Entonces. Ahora. Hay cosas. Que a mí. Me gusta. En Solidworks. Hacerlas. Por separado. El croquis. Mis croquis. En Solidworks. Generalmente. Son. Rectos. No tiene ningún. Ningún tipo de redondeo. Cualquier redondeo. Lo hago fuera. ¿Por qué? Porque en Solidworks. Con la parametrización. Se complica mucho. Con el tema de redondeos. Entonces. Si el redondeo. Lo dejas fuera. Puedes cambiar medidas. Fácilmente. Y saber. Donde van las restricciones. Siempre que hay redondeos. El tema del. De la. De la forma. Se revienta. A mí se me revienta. Solid. Acá. No sé cómo será. Pero. Por ahora. Voy a hacer el redondeo. Donde debería ser. O sea. Dentro del croquis. Como está ahí. Voy a borrar esta. Ahí sí. Lo borró. Sin dejar el punto. Y. Vamos a hacer. Este redondeo. Y este. Ok. Vamos. 80. Y 12. Vamos a redondeo. Si va. 80. ¿Cierto? Que sería. Aquí. Y 12. Sería. Acá. Ya está. Y. Está totalmente definido. Sí. Completa. Creo que está. Restringido completamente. Que es el buen profesor. Eso es lo más importante. Y. Sí lo es. Ok. Ya vamos. Este para acá. Esta cota. Ahí. Esta cota. Te la dejo aquí. Y. Revisemos una vez más. Cotas. Sí. 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 13. Sí. Sí. Ya. Ya está. Ya tenemos la base. Ahora. Vamos a darle. A. Empezar a extruir. Entonces lo que vamos a extruir primero va a ser. Mi centro. Y la letita. Y como les decía va a ser simétrico. O sea. Finalizamos croquis. Y ahora vamos a seleccionar. Vamos a extrusión. Y nos vamos aquí a este menú. Vamos a seleccionar. Curva límite de la región. Entonces. Vamos. Agarramos nuestra. Regiones límite. Oh perdón. Ahí. Esto. Y ahora le vamos a dar valor simétrico. Que el valor es. Tu 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 tu. 46. O es 23. Creo que es 23. ¿Duría sumar? Sí. 23. Ok. Claro. Eh. Claro. Suma. 23 hacia arriba. 23 hacia abajo. Ahora no sabía si sumaba el total. Creo que es solid. Lo suma el total. No recuerdo. Ok. Ya ves. Estamos con el primero. ¿Cierto? Listo. Y ahora vamos a extruir el segundo. Que es este. Que es de 16. Construcción. Vamos de nuevo a curva límite. De la región. Y seleccionamos nuestra curva límite. Que es esta. Con esta. Y ahora le damos 16. Y simétrico. O sea. La mitad. Dividido en 2. ¿Por qué dividido en 2? Para no pensar. Ok. Ahí está. La figura ya casi lista. No me he equivocado en nada. Ok. Ahora nos queda. La perforación y el rondeo. Y eso lo podemos hacer. O. Cortando. Ambas. De una. De una operación. O sea. Cortar. Se extruye. La circunferencia. Y el rondeo. Pero. Yo prefiero hacerlo en 2. O sea. Redondear. Y después en base a este rondeo. Tengo el centro para hacer mi. 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 Mi perforación. Entonces vamos a rondear. Que es. 23. Y agarramos ahí. Agarramos acá. Agarramos acá. Agarramos acá. Y está. Perfecto. Aceptar. Ahí ya tenemos eso. Ah. Algo que no me fijé. Fue acá. Voy a restaurar. Si es que le puse unir. Ok. Este. El booleano. En unir. Para que sea en una pieza. Este. Completamente ahí. Lo otro que puedo ver. Si iba a haber dejado. Este rondeo de lo hecho después. Pero bueno. Para bien. Ok. Entonces ahora. Vamos a hacer. La perforación. Que nos queda. Que. Voy a dibujar. Un último croquis. O podría ser el agujero con. Con. Con este. Y darle la medida. De hecho si. Para no hacer el croquis. Voy a. Lo voy a hacer con. Porque podemos hacer un croquis. Cierto. Cierto. En. En. En Ix. Perdón. Iz. Podemos hacer un croquis. En Iz. Y cortar. O. Podemos hacer el agujero. Que sería. Agujero general. Formar la cara. Simple. De diámetro. 10. Perdón. 20. Profundidad. Por todo. Cuerpo pasante. Y sustraer. Entonces ahora. Vamos a seleccionar la posición. Que sería aquí. Y yo puedo. Si se fijan. Seleccionar el centro. De donde está el rondeo. Entonces voy a clic derecho. Y centro. Del arco. Y ahí me lo va a posicionar perfectamente. Donde debe ir. Que es el centro. Ahora acepto. Y ya está. Son. 1. 2. 3. 4. 5. 5 operaciones. Y ya está. Creo que ya está. A ver. Realizamos. Listo. Ahí está nuestra pieza. En. 5 operaciones. Bueno. Si tienes dudas. O cosas. Suscríbete. Pon en los comentarios. Y así me hago un canal. Y me hago millonario. En base a tus clics. No. Broma. Pero si tienen dudas. Comenten. Y les trataré de. De explicar. No. No. Gracias.